El tema se llama la cumbia cocinera, ya la escuchaste, Galicia Vamos a empezar a bailar Venga que sabor de cumbia Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere Vamos a bailar que sabrosura Sa, sa, sa Vamos a bailar que sabor, venga estado de México, malacota La cumbia cocinera Vamos a bailar La caricia Se vea que sabor, un ardihuepa de corazón Toma la organización, los patos Y sabor, hombre, loco, pato, loco, se la dan el Alex Street Casi vamos, un 13821, cabrón dice La caricia Vamos a bailar que sabrosura, venga con la voz de ardilla Y que suene de maravilla Llegaron los huepa locos y abritos Bandas y locos cristalocos Ese día es maniol super inconsciente Los pequeños maravilla El pequeño morante super inconsciente es cristalocos Caricieros de coraza, peluches de guerra Hoy limpiando Toluca con cariño Siempre caricia Dice la banda cariciera Toluca en la sala La banda que viaja lejos Que sabor 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 Para simplemente algo diferente Toma la fuerza seca Para mi planta Para mi planta Para su güine Esa noche Se echaré De ver los niños Suena a ver El mamá Sabiante La banda de Santa Cruzito Vamos a bailar Como dice Que sabor 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 Se llama la cumbia Cucinela Mamá Eh 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 Que sabor Vamos a bailar Que sabor Ya presentes Todas las canciones Esa noche Que tú querías Luquecito Cariceros de corazón Mijanel y Yashiro La banda de Toluca Records Independientes de la zona Chévere que chévere que chévere Sobrinos Javiercito Hermosa Eiza Roche Los Borritos Mamalones San Juanico Del Alto Para el Tomás Enchido Yami Ángel El Pequeño Y a Natalia Vivi Y a Chabelo Cristian Y el famoso Pico Sus nuevos Aigadotes Cariceros de corazón Vamos a bailar Desabar 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 Oye como dice El tema se llama La rechillada cumbia cocinera La banda organización del silencio El rafita a los niños serios Cien por ciento siempre con el chonico Caricia Vamos a bailar Chévere que chévere Una banda que se oculta del sol Sale la luna Estar rius como tú Ninguno Los ojitos bonitos De carrerle de impacto Una burla Las fichas Son chicas Mi compadre La chaparrita Caricia Ah que tú Chas de brazo Vengan con la voz Bien perrón Esta noche Llegaron Mis aislados Toda la organización Cariceros de corazón Y los famosos chicos En el cuadrón Esta noche sí señor Respecto de canales Ducean Siempre caliciados De coraza Chabarre Chabarre Vamos a bailar La cumbia cocinera Ya llegaron los casosos La organización Los patas Un trece Organización patas Un trece Los marros Que a decir Esta noche Mi compadre Carlos El famoso Leo El rolita El famoso Nopa Y el Calipa Tres cupiazos De por vida Chabarre Vamos a bailar Chévere Que chévere Que chévere Que chévere El famoso Bruja La organización Están Los capriches Sabores Caricia Todos los niños Genios Abrazos Siempre con la rilla Pantola La banda que representa La gente de Santa Anistia Se aguaga Toda la organización Carranito Santos La banda El famoso Public Y más Palibaño El famoso Josué Davidito Luis Caricero De corazón Caricia Toda la organización La chis El huichito La banda De San Felipe Santiago ¿A qué pichas Te vas Luis Pancho Locos El famoso Black El bosque Panichoro Y Ceci El camargo De corazón Ya se va Ya se va Sabrosa 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 Caricia Mi compadre David Los club De sabor De cumbia Toda la banda De los niños Serios De sabor La banda Sonider Esa noche Para la banda Burra El club C4 De corazón